Noticias de último minuto, Tarek El Aysami habría sido interrogado nuevamente y habría confesado que dio parte del dinero a varias personas, entre esas habría mencionado a Diosdado Cabello. Aquí parece que ha habido un error de cálculo, ahora el régimen de Nicolás Maduro se siente más amenazado con mayor percepción de corrupción y no se está viendo como que están saneando esto. ¿Por qué? Porque una sola persona no hace la diferencia. Estamos hablando de 23 mil o 25 mil millones de dólares que dicen dónde están y mientras que no digan dónde están sigue una impunidad en esta corrupción. No vale desfilar a Tarek El Aysami con medidas subliminales, un suéter del color de 20 Venezuela, algo que habría sido tomado como una más que nada como también como un mensaje de que cualquiera puede caer, pero también de la oposición. Y parece que Tarek El Aysami estaría diciendo eso. No se sabe si lo han mandado a que lo diga o simplemente él está embarrando a alguien más o es parte de la razón. Se cree que esto sería para negociar entonces internamente el régimen madurista con Diosdado Cabello para que se eche hacia un lado. O simplemente renuncie al partido PSUV y recordemos que él es la amenaza número uno que tiene Nicolás Maduro desde hace mucho tiempo y cuando el asunto está por caerse, la persona si se quiere mantener tiene que ir sacando a los enemigos que están más cercanos. Y él, recordemos que el Congreso lo había dicho, el Congreso de Estados Unidos, de que Nicolás Maduro comparte el poder con Diosdado Cabello. O sea, co-gobiernan, se puede decir. Y no es de una manera amistosa. Ellos lo hacen por una necesidad que tienen. Entonces, esto representa un gran problema para Nicolás Maduro en donde sigue Diosdado hablando del chavismo y sigue hablando de chaves y sigue y sigue. Y aquí están cayendo gente del chavismo. Parece que Maduro quiere una nueva generación de un régimen madurista y el chavismo ir echándolo para atrás. Ya eso se había hablado, se había analizado de muchas veces y ahora nadie sabe quién va a ser el próximo detenido por parte de Maduro. Taregan el examen, señores, que era un cercano colaborador de Maduro y ya todos ustedes los que están en Venezuela saben perfectamente bien cuál era su trato, cómo tenía ese trato con los militares, cómo tenía todo ese tipo de vínculo. Y miren cómo lo han puesto. Eso es para mandarle un mensaje también a Diosdado Cabello. Ellos estarían presentando en cualquier momento algunas acusaciones con Diosdado Cabello. Y de hecho, la gente piensa que, así como siguen siempre este, que es un juego que Jorge Rodríguez está más o menos llevando, veríamos a Tarek William Zapp mandando un video de Tarek El Aysami culpando a otra persona. Él podría, y es así, podría culpar a María Corina Machado, pero no hay suficientes pruebas para ligarlo. O sea que eso es un mensaje para María Corina Machado para que sepa que la pueden detener también. Pero más que nada es un mensaje para los propios chavistas que se creen intocables. Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo, es un gran problema y han encontrado una manera de cómo solucionarlo. Esto, por supuesto, ha puesto a Diosdado Cabello a empezar a enviar también a su gente para tratar de ver qué es lo que está sucediendo, qué negociación se puede hacer, qué es lo que está pasando, si tiene que salir del país o qué. ¿Por qué? Porque sabemos que Diosdado Cabello ha tenido una gran cuota de poder, pero a medida que no hay dinero y que no se puede ir repartiendo tanto y no se le puede estar dando a los militares tanto y Diosdado Cabello sigue con eso, hay que sacarlo de la jugada. Diosdado Cabello no se va a dejar y va a tratar de realizar algún golpe interno. Todo esto se estaría planificando. De hecho, se cree que desde el año pasado Diosdado Cabello habría pensado no en tirar una candidatura de él, sino una candidatura que él manejara, que se enfrentara con Nicolás Maduro y sería Tarek El Aysami debido a los grandes índices de popularidad que tendría dentro del chavismo, porque ellos son los primeros que tendrían que alzar la mano. Esto, por supuesto, fue desencadenando cosas que ahora nos estamos dando cuenta y estamos llegando a un momento en que ya el régimen de Nicolás Maduro va a tener que tomar rápidamente algunas decisiones. Ahora sí se ha prendido entonces la situación. Se habla de la posible detención de Diosdado Cabello. Nadie sabe quién más podría estar metido. Están tratando de mantener esto, pareciera como un golpe interno que hay al propio grupo chavista, viendo para ver quiénes son los leales, quiénes son los traidores, y Padrino López también estaría allí. Mientras tanto, el Tribunal de Venezuela ha ordenado mantener detenido a Tarek El Aysami porque ese era un tipo de confianza de Nicolás Maduro, pero que él fue aprendido el martes por la participación en esta trama de PDVSA y que lo más importante es que dónde están los 23 mil millones de dólares. Eso es lo que todo el mundo quiere saber ahora. No quieren saber ni verlo detenido con una placa aquí, no. Quieren saber dónde está el dinero. Esa es la segunda etapa de esto, de una nueva fase que tiene que ver Nicolás Maduro cómo lo hace. Y tiene manera de cómo hacerlo. Tienen a Tarek El Aysami, ahora mismo donde lo necesita, donde lo quieren, ¿verdad? Pueden canjearlo, pueden hacer algo, y una vez que acá se haga todas las cosas judiciales, él allá en Estados Unidos podría sí acusar a Nicolás Maduro, pero justamente cuando ya él fue acusado acá, eso se cae de su peso. No podría, no tendría peso. Recordemos que él estuvo hablando con la DEA, estuvo hablando con los funcionarios de Estados Unidos durante 13 meses. ¿Por qué? Porque él tenía, a pesar de que estaba en Fuerte Tiuna, él tenía el suficiente poder para poder evadir a los militares y poder salir, hablar y realizar las cosas que él tenía que hacer. Todo lo que tenían planificado y todo lo que han dicho. Entonces, con tanta información que había dado Tarek El Aysami, Nicolás Maduro tuvo que detenerlo y ahora acusarlo. Y simplemente lo está acusando de lo que hacen todos los del régimen de Nicolás Maduro. Ellos están allí, no por un salario que les dan. No, ellos están, no hay plata. Ellos están ahí para que cada uno vea cómo hace plata y mantienen como una especie de mafia, ¿verdad? Donde cada quien maneja ciertas cosas y entre ellos mismos también tienen peleas de poder y de poder económico, sobre todo con Diosdado Cabello. Y si aquí parece que Tarek El Aysami iba a usar todo eso, quizás para una candidatura o lo que sea, él no le dio el dinero que le correspondía probablemente a Nicolás Maduro. Es una de las hipótesis que se manejan. Pero, por supuesto, ¿sabes por qué? Porque es que a veces eso pasa cuando hay este tipo de gobierno autoritario. Pasa como pasaba en el tiempo de Noriega cuando había muchos militares en el poder, muchos militares y que a veces hacían cosas indebidas. Noriega los castigaba y los otros veían, entonces seguían repartiendo. ¿Qué pasa? Este no repartió y se fue más con Diosdado Cabello. Y ahora todo el mundo está pensando, ¿dónde está ese dinero? Maduro lo sabía y ahora le han puesto una medida privativa de libertad a Tarek El Aysami. Y él, entonces, ahora está bajo el yugo de Nicolás Maduro. Pueden manipular mucho la información. Lo que él vaya a atestiguar es la mejor idea o el mejor momento para Nicolás Maduro salir de cada enemigo o persona que era fuego amigo. ¿Verdad? Como Diosdado Cabello. Este es el momento principal. Padrino López habría sido llamado a capítulo. Diosdado Cabello también habló con Padrino López. Se están peleando esa amistad y ese control que puede haber ante la FAM. Pero cuando la gente ve que Nicolás Maduro puede que está cayendo, la gente salta. Cuando ve que está haciendo algún trato con los Estados Unidos, como se ha anunciado hoy, que sí hubo, hay un trato aparentemente en la mesa por decidir que Jorge Rodríguez estuvo en México este martes que pasó, junto cuando agarró la tarea del examen con funcionarios de los Estados Unidos para ver qué van a hacer con las elecciones. ¿Verdad? Entonces, Diosdado Cabello siempre le ha saboteado todas estas cosas a Nicolás Maduro. Cada vez que Nicolás Maduro ha tenido la oportunidad de tirar un puente para ver, sabe que Diosdado Cabello sabe que él no va a estar metido en eso. Lo dijo Marco Rubio, ese congresista, hace mucho tiempo. Lo dijo la ex precandidata, también Nikki Holly. ¿Verdad? De todo lo de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello molesta demasiado a los Estados Unidos por sus vínculos que tienen. ¿Verdad? Ya ustedes saben que los soles, etc. Y más que nada, aquí no se trata tanto de este gran desfalco. Aquí se trata mucho también del tipo de negocio que están armando, que tienen que estar vinculados con México, en el cual hay que controlarlo también de alguna manera. Miren cómo no lo han podido controlar en México. Miren cómo han acusado a López Obrador de todo este tipo de negocios ilícitos. Y ahora estamos viendo que ahora mismo han puesto a Tarek El Aysami imputado por delito de traición a la patria. Traición a la patria. Pueden hacer lo que quieran con él. Ahora sí puede decir Jorge Rodríguez. Ah, sí, que en otro país, ¿qué le harían a él? ¿Cuál sería la sentencia de él por haberse robado eso? Digamos que en Japón, China, no sé. Bueno, el asunto es que ellos están acusados a una conspiración económica simultáneamente con la corrupción. El plan pretendía la implosión de la economía venezolana a través de la destrucción de la moneda nacional. Y por supuesto que esto es lo que han dicho. Un caos económico y financiero. Esto entonces le quitaría la culpa a Estados Unidos de las sanciones. Algo que ya se había dicho. Irán tiene sanciones y le va muy bien económicamente. O sea, dentro de lo que es el desarrollo del petróleo. Así que aquí estamos hablando de vulgares robos, delitos económicos y financieros. Y simplemente, antes que canten, en contra de Nicolás Maduro, aunque él se pueda atrincherar en el régimen, ahí está el asunto. Entonces, se cree pues que el Aysami, cuyo paradero realmente se desconoce. Algunos creen que siempre estuvo en Fuerte Tiuna y que estuvo por allí. Él hizo su jugada, hizo su ficha y también tenía que defenderse. Taré y el Aysami dijo, bueno, Nicolás Maduro, adivina lo que he hecho. Tengo esto, 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 esto. Si haces esto, yo tengo esto y logré esto. ¿Qué hacemos? Ok, hagamos esto. Te vamos a meter preso. Te vamos a detener. Después veremos qué hacemos contigo. Pero en este momento, queremos que nos quites de encima a esta serie de personas. Por algo, el fiscal Tarek William Satt todavía dice que hay entre dos o tres personas de alto rango que están siendo todavía investigadas supuestamente en secreto. Ellos están haciendo las diligencias porque cuando caen, no solamente pueden caer estos tres. Esto es una trama mucha más grande. Todo esto ocurre justo cuando el país venezolano está en un ambiente electoral de cara a unas presidenciales que donde no hagan algo van a quedar evidenciando un fraude internacional y van a perder todo tipo de oportunidad, todo tipo de ayuda que se le da a los países democráticos. Y bueno, aquí se ve que todavía estamos hablando como una pugna de poder entre Nicolás Maduro contra Diosdado Cabello. Parece que Tarek el Aysami lo habría confesado. No lo han dado a conocer. Pero estamos esperando que esta va a ser un fin de semana bastante movido en todo lo que tiene que ver con el régimen de Nicolás Maduro, sobre todo cuando se va acercando la fecha. Faltan seis días para saber si siguen o no las sanciones de Estados Unidos. Muchas gracias. Y se quedó hasta aquí viendo el video. Compártalo, por favor, si nos da un like, se lo agradecemos muchísimo. Un like al video para que se posicione. Y díganos aquí abajo usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal TENES DE TOCHIVEN TIENES DE TODO UN CO Lavzers UN COMPLETE TENES DE TODO UN COMO EL ESTO ESSENSE DE TODO UN COMO ESSENSE DE TODO UN COMO EL ESTO Gracias por ver el video.